Según la Comisión Permanente de Condigencia COPECO, el invierno estaría ingresando en los próximos días de esta semana, si no existe alguna variación en la atmósfera. El periodo del 15 al 20 de mayo comienza o se dé por iniciado la temporada viviosa. Mientras tanto, se presentarán algunos aguaceros, pero no tan fuertes, en lo que es la zona centro-occidental, ubicándonos en los departamentos de Comayagua, el departamento de Intibuca, el sur de Cortés, el sur de Santa Bárbara. José Salgado, experto en meteorología, indicó que la zona intertropical de Convergencia se encuentra activada, por lo que se esperan lluvias a partir del 15 de este mes. El pronóstico para el Pacífico es que podríamos tener 16 tormentas, el promedio son 14, y para el Caribe, el Atlántico, se podrían esperar, de acuerdo al pronóstico del Dr. Gray, 7 tormentas, que tiene como un promedio histórico de 12.